Chuchu, tituní Pirueta, voltereta De cartón son sus paredes La escalera es de papel La escalera es de papel ¿Quién ahí vaya a subir? Pirueta, voltereta ¿Quién ahí vaya a subir? Se romperá la nariz Se romperá la nariz El cartero allí subió Pirueta, voltereta El cartero allí subió Y la nariz se rompió Y la nariz se rompió Luego se la remendaron Pirueta, voltereta Luego se la remendaron Con un lindo hilo dorado Con un lindo hilo dorado El hilo lindo se rompió Pirueta, voltereta El hilo lindo se rompió Y la nariz se le voló Y la nariz se le voló Una avión a reacción Pirueta, voltereta Una avión a reacción En el cielo la atrapó Y en el cielo la atrapó Este cuento ya se acaba Pirueta, voltereta Este cuento ya se acaba Ahora toca aplaudir Vamos todos a aplaudir Pequeño caracol En su espalda al sol Lleva su casita Si empieza a llover Si empieza a llover Contentos se ven Sus cuernitos Pequeño caracol En su espalda al sol Lleva su casita Si empieza a llover Contentos se ven Sus cuernitos Pequeño caracol Pequeño caracol En su espalda al sol Lleva su casita Si empieza a llover Contentos se ven Sus cuernitos Por favoritos ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Bitsi Bitsi araña Subió por la pared Vino la lluvia Y se la llevó Ya salió el sol, se secó la lluvia, itzi, bitzi, araña, otra vez subió. El pequeño Tuni subió por la pared, vino la lluvia y se lo llevó. Ya salió el sol, se secó la lluvia y el pequeño Tuni otra vez subió. Itzi, bitzi, araña, subió por la pared, vino la lluvia y se la llevó. Ya salió el sol, se secó la lluvia, itzi, bitzi, araña, otra vez subió. Fuego, bomberos, la casa está ardiendo. Fuego, bomberos, la casa se quemó. No fui yo quien la quemó, fue la cocinera. No fui yo quien la quemó, fue el cocinero. Fuego, bomberos, la casa está ardiendo. Fuego, bomberos, la casa se quemó. No fui yo quien la quemó, fue la cocinera. No fui yo quien la quemó, fue el cocinero. Fuego, bomberos, la casa está ardiendo. Fuego, bomberos, la casa se quemó. No fui yo quien la quemó, fue mi amiga Tuni. No fui yo quien la quemó, fue el perro Guafú. No fui yo quien la quemó, fue mi amiga May. No fui yo quien la quemó, creo que fue Tuni. ¡Ups! Un barco navegando, río abajo, río abajo. Un barco navegando, Tuni al agua se cayó. ¡Pluf! Un barco navegando, río abajo, río abajo. Un barco navegando, Tuni al agua se cayó. ¡Pluf! ¡Pluf! Un barco navegando, río abajo, río abajo. Un barco navegando, Meli al agua se cayó. ¡Pluf! Un barco navegando, río abajo, río abajo, río abajo, río abajo, río abajo. ¡Hola, Tuni! ¿Qué te parece si hoy aprendemos más nombres de vehículos? ¡Genial! ¡Vamos a usar tu baúl mágico! ¡Vamos, niñas y niños! Para abrir el baúl mágico tenéis que decir ¡Abracadabra, Titunis! ¡Abracadabra, Titunis! ¡Guau! ¡Lo habéis conseguido! El baúl está lleno de nuevos vehículos. ¡Venga, Tunis! Descubramos los vehículos que hay dentro de tu cofre. La bicicleta. El volquete. El camión. El autobús. El tanque. ¡Ahora, juguemos juntos! ¡Encuentra la bicicleta! ¡Muy bien! ¡Encuentra el camión! ¡Genial! ¡Encuentra el autobús! ¡Bravo! ¡Vamos a seguir con nuestro viaje y a encontrar nuevos vehículos. ¡El barco! ¡El barco! ¡El globo! ¡El globo! ¡El submarino! ¡El cohetero! ¡El cohetero! ¡El cohetero! ¡El cohetero! ¡La nave espacial! ¡Y ahora, juguemos juntos! ¡Y ahora, juguemos juntos! ¡Y ahora, juguemos juntos! ¡Vamos a jugar! ¡Genial! ¡Genial! ¡Ahora ya conocemos muchos medios de transporte! ¡Gracias a Tuní! ¡Muchas gracias, Tuní! ¡Un fuerte aplauso, niñas y niños! ¡Nos vemos en el próximo episodio de... ¡Tituní! ¡Hola, Tuní! ¿Qué te parece si aprendemos los nombres de los vehículos? ¡Genial! Vamos a usar tu baúl mágico. Vamos, niñas y niños. Para abrir el baúl mágico tenéis que decir... ¡Abracadabra, Titunís! ¡Abracadabra, Titunís! ¡Guau! ¡Lo habéis conseguido! ¡El baúl está lleno de vehículos! ¡Venga, Tunís! ¡Descubramos los vehículos que hay dentro de tu cofre! ¡El coche! ¡El coche de policía! ¡El camión de bomberos! ¡La excavadora! ¡La ambulancia! ¡Ahora juguemos juntos! ¡Encuentra el coche! ¡Muy bien! ¡Encuentra el camión de bomberos! ¡Genial! ¡Encuentra la excavadora! ¡Bravo! ¡Vamos a seguir con nuestro viaje y a encontrar más vehículos! ¡Muy bien! ¡El tren! ¡El taxi! ¡La moto! ¡El avión! ¡El tractor! ¡El tractor! ¡Muy bien! ¡Y ahora vamos a jugar! ¡Encuentra el tren! ¡Muy bien! ¡Encuentra la moto! ¡Estupendo! ¡Encuentra el avión! ¡Genial! ¡Ahora ya conocemos muchos medios de transporte! ¡Gracias a Tuní! ¡Muchas gracias, Tuní! ¡Un fuerte aplauso, niñas y niños! ¡Nos vemos en el próximo episodio de... ¡Piruní! Rojo, rojo, yo tengo un balón rojo Rojo, rojo, me gusta este color Con mi balón meteré un gol, rojo, rojo, tengo un balón rojo, naranja, naranja, tengo un balón naranja, 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 me gusta este color. Con mi balón meteré un gol, naranja, naranja, tengo un balón naranja, amarillo, mi balón es amarillo, amarillo, me gusta este color. Con mi balón meteré un gol, amarillo, mi balón es amarillo, verde, verde, yo tengo un balón verde, 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 me gusta este color. Con mi balón meteré un gol, verde, verde, yo tengo un balón verde, azul, azul, tengo un balón azul, 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 me gusta este color. Con mi balón meteré un balón azul, 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 tengo un balón azul, morado, morado, tengo un balón morado, 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 me gusta este color. Con mi balón meteré un balón azul, negro, 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 yo tengo un balón negro, 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 me gusta este color. Con mi balón meteré un gol, negro, negro, yo tengo un balón negro. Con mi balón meteré un balón azul, negro, 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 unoころ. Todo el día a disfrutar Bailan los niños y las niñas Bailan mamás y papás Muévete, canta al saltar Todo el día a disfrutar Una fiesta junto a ti Bailamos con Meli y Tuni Todo el mundo baila así El baile, baile, baile de los Bitunis Una fiesta junto a ti Bailamos con Meli y Tuni Todo el mundo baila así El baile, baile, baile de los Bitunis La, 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 la Baila La, 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 la Salta La, 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 la Sígueme La, 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 la Más alto La, 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 la Baila La, 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 la Salta La, 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 la Sigue La, 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 la La, 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 la Mueve las manos Adelante Mueve las manos Hacia atrás Ahora ¿Ahora dónde? A la derecha Ahora ¿A dónde? A la izquierda Mueve las manos Hacia arriba Mueve las manos Hacia abajo Y ahora ¿A dónde? Hacia el centro Y baila, baila, baila Sin parar Una fiesta junto a ti Bailamos con Heli Y Tumi Todo el mundo Baila así El baile, baile, baile De los T-Tumi Una fiesta junto a ti Bailamos con Heli Y Tumi Todo el mundo Baila así El baile, baile, baile De los T-Tumi A tocar las manos A tocar las manos A mover los pies A mover los pies A chocar las manos A chocar las manos A mover los pies A mover los pies Y ahora Salta Y ahora Salta Y ahora Salta Y ahora Salta Saltamos Juntos Saltamos En corro Saltamos Más alto Arriba, arriba Una fiesta junto a ti Bailamos con Heli Y Tumi Todo el mundo Baila así El baile, baile, baile De los T-Tumi Una fiesta junto a ti Bailamos con Heli Y Tumi Todo el mundo Baila así El baile, baile, baile De los T-Tumi Baila, baile, 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 baile Salta La, 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 la Sígueme Más alto Baila, la, 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 la Baila 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 Salta Baila, la, 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 la Baila, baile, 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 baile Sígueme Baila, la, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡O, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Y, Z! El alfabeto yo me sé, canta conmigo el ABC A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z! El alfabeto yo me sé, cántalo contigo otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!